lasaña en el sartén de hierro fundido vámonos hola mis panchines el día de hoy voy a estarles mostrando como hago esta lasaña en el sartén de hierro fundido la verdad es que queda una delicia si tu me estas viendo en youtube suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que cuando yo suba videos como este tu seas el primero en verlo y si me estas viendo en facebook dale like a la pagina de panchines un poco para que no te pierdas de mi contenido para nuestra salsa vamos a estar utilizando tomates estos son 6 tomates grandes aproximadamente el conjunto de estos pesa un kilo pero si no tienes tomates grandes puedes usar tomates pequeños en mi caso yo ya les quite este centro que no me gusta cebolla picada es una cabeza de cebolla esto también vamos a estar utilizando ajo picado estos son 4 dientes de ajo grandes pimienta negra al gusto albahaca al gusto sal al gusto esta sal ya viene sazonada tiene un poco de ajo y cebolla vino tinto el que tu quieras pero mejor si es vino que te puedes tomar aceite champiñones estos son los champiñones que vienen en la lata pero si tu quieres utilizar champiñones frescos pues también puedes utilizarlos sin ningún problema y te va a salir también muy muy rico carne molida esto es aproximadamente medio kilo de carne vamos a utilizar esta pasta a mi me gusta bastante porque ya viene precocida solo pones las lonchas de pasta y en el mismo horno se va a cocer es bien fácil y queso mozarella tu puedes utilizar también parmesano cheddar el que tu quieras pero en el caso voy a utilizar mozarella y voy a utilizar bastante en una ollita con aproximadamente litro y medio de agua vamos a poner a cocer los tomates y los vamos a cocer con cáscara para esta receta vamos a estar utilizando nuestro ya conocido y arma secreta nuestro sartén de hierro fundido aquí en este vamos a hacer la fritura de la carne y también vamos a armar la lasaña yo nunca he armado una lasaña en un sartén de estos pero hoy es la primera vez y sé que nos va a salir muy bien la situación es de que este lo vamos a utilizar para no asociar mucho trasto porque si utilizara otro sartén entonces tendríamos que utilizar un pyrex o un molde para hacer la lasaña en cambio este pues directo lo tiramos al horno y ya perdón lo metemos al horno ya en lo que esperamos a que se cozan nuestros tomates y hacemos nuestra salsa vamos a poner el horno para que se precaliente a 400 grados ahí estamos lo primero que vamos a sofreír es la cebolla porque es la que requiere menos tiempo de bueno es la que no se quema tan rápido entre la cebolla y el ajo con este tipo de sartén la verdad no te preocupes si utilizas una espátula de metal porque con este aquí no hay problema de que se nos raíe ahora sí vamos a esperar a que se fría bien la cebolla para echar el ajo así no se nos quema porque el ajo rapidito rapidito se quema ahora sí vamos a meterle el ajo para que se vaya sofriendo también tú tienes que ir viendo si le hace falta un poquito de aceite en mi caso yo considero de que está bien porque la grasa de la carne pues le va a aportar mucha grasa y si le aportamos más pues ya no muy ya que está sofrito vamos a echar nuestra carnet y la vamos a empezar a hacer en en higuitas para que se vaya sofriendo mejor esta carne que yo compré que era 20% 80% carne 20% grasa pero la verdad es que creo que venía un poco más magra entonces le vamos a agregar un poquito de aceite deja tu carne bien cocida así no bueno al final también como la vamos a meter al hombro pues se va a terminar de cocer pero es mejor dejarla bien bien cocidita para que no haya ningún problema ya que tenemos la carne a medio cocer vamos a agregar nuestros champiñones y así se va a ir cociendo despacio una de las cosas por las cuales yo amo este tipo de sartenes es porque si tú le si se te pega un poquito la comida entonces tú le puedes dar duro con la con la espátula y pues no lo vas a rayar en cambio antes de utilizar este tipo de sartenes yo utilizaba de aluminio convencional pero tenía que estar cambiando cada tres meses porque a mi esposa ya media vez estaba rayado pues no le gustaba y lo tiraba a la basura entonces y como yo soy algo tacaño entonces busqué la mejor opción para para que no me estuviera tirando mi sartenes y tú me vas a preguntar ¿y por qué no he sazonado esto? yo lo que te digo es cálmate espérate porque ahorita que hagamos la salsa la vamos a sazonar completa para que todo tenga sabor una suscriptora en el video del sartén de hierro fundido donde te muestro como lo puedes sazonar si tú no has visto ese video pues yo te lo voy a estar dejando aquí arriba para que puedas entrar a ver cómo es de que se sazona un sarten de estos ella me estaba diciendo de que le gustó el video pero había escuchado malas experiencias porque decía que se calentaba el mango yo le respondí de que venden los agarradores para este tipo de mango de hierro fundido pero si tú no lo tienes la verdad es que con un trapito te quitas el clavo con un trapito pues podrías agarrarlo sin ningún problema o con un guante de horno también está muy bien pero si tienes que tener cuidado porque esto si es fijo fijo se calienta si te das cuenta no tiene protección entonces fijo se va calienta y aquí lo vamos a retirar ya que tenemos cocidos los tomates los vamos a pasar a la licuadora y los vamos a licuar bien hay quienes les quitan la cáscara pero en algunos casos si me gusta quitar la cáscara pero en el caso de la lasaña a mi no me gusta quitar la cáscara porque siento que le da textura a la salsa esta agüita no la vamos a tirar porque necesitamos dejar la salsa líquida para que se hidrate la pasta y así nos quede una salsa bien o sea no quede muy seca la lasaña y ahora vamos a pasar de regreso la salsa en la olla donde vamos a revolver todo y vamos a dejar que se hierva ya hirviendo la salsa le vamos a agregar toda la carne si te queda el sartén un poquito sucio no te preocupes porque aquí mismo vamos a hacer la lasaña entonces ahí se va y la vamos a mover ahora si le vamos a agregar sal la sal pues es al gusto verdad vamos a agregar pimienta negra también al gusto y albahaca la verdad es que esto es lo que le da el sabor a esta salsa si tú también al gusto pero en mi caso si yo le voy a echar bastante porque me gusta el sabor del albahaca y lo vamos a mover la salsa para ese tipo de pasta si tiene que quedar bastante líquida porque eso hace que hidrate la pasta en el horno como ya viene precocida entonces solo la hidrata de vino le vamos a echar uno de estos para los conocedores saben que es un vaso tequilero de dos de dos shots verdad dos dos tragos entonces le vamos a echar uno de estos si tú quieres pues le agregas más en mi caso pues yo le voy a echar solo esto porque siento que es suficiente tenemos que esperar a que hierva unos 3-4 minutos la salsa y ya la pagamos para preparar nuestra lasaña solo antes la tenemos que probar para mí le hace falta un poquito más de albahaca se me estaba olvidando de que para que balancee los sabores le vamos a echar una cucharadita de azúcar y ahí está ahora la vamos a apagar y la vamos a retirar de la hornilla si te das cuenta es una salsa bastante líquida ahora lo primero que vamos a hacer es poner una cama de salsa no te preocupes si está hirviendo lo que pasa es que la puse en la hornilla caliente pero ya está apagada la hornilla entonces no hay ningún problema y vamos a acomodar nuestras lonchas de lasaña no hay ningún problema ahora vamos a echarle una primera capa de queso no hay ningún problema Les presento al hermano menor de mi otro satén, este es de 10.5 pulgadas y este aún no lo he medido, lo acabo de comprar Ahora mis panchines les prometo de que a la próxima que haga otro tipo de lasaña voy a utilizar este, porque es cuadrado, ya tenemos el horno precalentado y listo, entonces sólo las vamos a meter y vamos a esperar 25 minutos Ya pasó el tiempo ahora sí vamos a ver a estas señoritas que están Como recordemos que de lado no tienen mucha pasta entonces le vamos a cortar en el centro para que por efectos del vídeo se mire bonito Ahora sí le vamos a echar la respectiva probada porque estoy segurísimo que nos quedó riquísima La verdad es que quedó súper deliciosa, lo que le faltó un poquito es de que estuviera un poquito más aguada la salsa necesitaba un poco más de agua tal vez agregar otro par de tomates o y un poquito más de agua pero de todas maneras si está deliciosa la verdad es que de sabor de sal todo está delicioso si te gustó este vídeo regálame un like créeme que la verdad sirven mucho los likes que tú me regalas te dejo abierto los comentarios si tú has hecho lasaña o si te gusta o como la has preparado déjamelo saber yo respondo la mayoría de comentarios no olvides que somos una comunidad de que todo lo que nos proponemos lo hacemos y nos vemos a la próxima y 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